Amigos de Magia en la Web, bienvenidos una vez más a su espacio Magia en la Web, su espacio dedicado a la magia y el cinego. Miren, hoy vamos a hacer magia con pañuelos. La otra vez estaba donde un mago, que él tenía, él hacía una cosa que se llama, en el siglo XX, en el siglo pasado, conocía a ese mago, y ese mago agarraba los pañuelos, los amarraba así, se me salió el amarre, tengo los dedos muy grandes, respecto a estos pañuelitos, bueno, aquí está, a ver, los amarraba así, y agarraba dos pañuelos verdes, y él los doblaba, así, en forma de acordeón, y se los metía aquí, en el bolsillo, agarraba los pañuelos, los metía en el bolsillo, y yo voy a hacer algo ustedes aquí, para que ustedes vean, que es que yo voy a agarrar estos pañuelos, y lo primero que acabo de meter, lo voy a poner aquí todo el tiempo, y fíjense lo que él hacía con este pañuelo, él agarraba el pañuelo amarillo, y agarraba, lo metía en su mano, y desaparecían, pero lo más importante, era que cuando vivíamos aquí, y se acababa, resulta, que el pañuelo, los pañuelos estaban así, estos son los pañuelos del siglo XX, con más de compañeros, espero que les haya gustado, chao, el mago Alfredo para servirles. Gracias. 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 Gracias.